¿Cómo les va? Como todos los jueves a mediodía, nos encontramos para reflexionar un momento la Palabra de Dios. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice en la Biblia. Soy el camino. Con estas nuevas tecnologías, a través de Internet, de los celulares, de las computadoras, de las tablets, de todas las plataformas que podemos acceder nosotros, hoy tenemos todas las noticias, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que sucede, lo bueno, lo malo, lo tenemos casi, diría yo, en tiempo real. Y muchas veces son cosas buenas, pero también nos alteran conocer todo lo que está sucediendo en el mundo, las cosas buenas y las cosas malas, las revoluciones, la violencia, la solidaridad de mucha gente que pasa, nos enteramos de todo. Esas cosas producen nosotros un cierto movimiento interior, ¿no? Y nos preguntamos, entonces viene la pregunta, ¿dónde está el Señor? Comenzamos a buscarlo para que nos dé una respuesta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Él dice, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Supuestamente, siguiendo ese camino de verdad y de vida, lo vamos a encontrar al Señor. Pero ante tantas cosas que suceden en el mundo, sale esta pregunta de la humanidad. ¿Dónde está el Señor? Lo buscamos a Jesús. Deseamos encontrarlo con Él, porque en el fondo sabemos que Él nos da la paz. Lo buscamos a veces de distintas maneras y lo buscamos de distintas formas. A lo mejor ni siquiera con el nombre de Jesús ni de Dios. Buscamos un bienestar, buscamos un camino de paz, buscamos un deseo de unidad, buscamos la reconciliación. En el fondo estamos buscándolo a Jesús, estamos buscándolo a Él, que es la verdad, la reconciliación, que es la vida, ¿no? Miren lo que nos dice la Palabra de Dios y lo que quería compartir en este mediodía con ustedes. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 20, versículo 35. Jesús viene curando, curando y la fama de Jesús dice, se va extendiendo. Hay una serie de sanaciones en el principio del capítulo 1 de San Marcos y ahí comienza la multitud a seguirlo a Jesús, a buscarlo a Jesús, a desearlo primero por un interés, que es la enfermedad, que es la dolencia, ¿no? También nosotros nos acercamos por interés muchas veces. Dios lo sabe a eso, conoce nuestro corazón. ¿Qué interés digo? Y ante una enfermedad, una enfermedad importante, una enfermedad terminal, una enfermedad grave, nos acercamos al Señor. Por una enfermedad nuestra, de un vecino, de un amigo, de un pariente. ¿Cuántas veces nos dicen, pido oración porque un amigo, un hermano, mis padres, tiene una enfermedad grave, hagamos, ayúdenme a hacer una cadena de oración. No está mal, nos acercamos por un interés, pero ese Jesús que va entrando a nuestro corazón tiene que ir transformándonos y deseando encontrarnos con Él. Más allá de la necesidad urgente, de lo coyuntural, de lo que necesito en ese momento, más allá de eso, debo buscarlo y encontrarlo a Jesús para que llene mi vida. Miren lo que dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35. Después de estar sanando y curando, dice el Evangelio, por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto y allí estuvo orando. Simón Pedro salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando. Miren la expresión, todos te andan buscando. Él se levantó de madrugada, dice la palabra, a encontrarse con Dios, con su Padre, en la oración profunda, en esa profunda oración, a encontrarse con su Padre. Cuando los discípulos se despiertan y no lo encuentran, entran en una especie de temor, ¿a dónde se fue? La multitud pregunta por él, la gente viene a buscarlo y salen a los alrededores a buscarlo al Señor. Y cuando lo encuentran orando, dice que Pedro le dijo, ¿dónde estabas? Todos te andan buscando. Todos nosotros lo buscamos a Jesús. Deseamos encontrarlo. Aunque no lo digamos con este nombre, pero cuando buscamos la paz y cuando buscamos la armonía, cuando buscamos la reconciliación, cuando pedimos por la salud espiritual y corporal, estamos buscando a Jesús. Estamos buscando al Señor. Dice Jesús, y él le respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido, y fue predicando en la sinagoga de toda la Galilea, expulsando a los demonios. Y ahí salió Jesús, con los discípulos, la multitud que los seguía, a los alrededores, a las sinagogas, a los templos, anunciando la palabra, dice, fue predicando en la sinagoga de toda la Galilea, expulsando los demonios. Encontrar a Jesús, buscarlo a Jesús. En estos tiempos en que ponemos el acento en otras cosas, como decía Internet o Google, nos hacen tiempo real vivir otras cosas. Hoy los niñitos están ya con distintos juegos, se les llena la cabeza de otras cosas, y por ahí nos perdemos, nos perdemos. tantas cosas que aparecen en este mundo, ¿no? Tanto hiperinformado estamos, de todo. Todos los valores como caídos, por eso la búsqueda de Jesús, es fundamental, para no perder el rumbo. Vieron que un barco en alta mar, de noche cuando está perdido, busca la luz del faro, que lo va a guiar hasta la costa. Y cuando el capitán ve esa luz allá lejos en el faro, siente un alivio, porque sabe que va derecho a la costa. No está más perdido. Aún avanza en medio de la noche hacia la luz. Nosotros también, perdidos en medio de tantas cosas de este mundo, busquemos a Jesús. Él es nuestro faro. Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. En medio de la oscuridad, en que a veces estamos, busquemos la luz de Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Busquemos a Jesús, y como le dijo Pedro, Señor, te andábamos buscando. ¿Dónde estabas? Ese deseo que debe brotar del corazón. Digámosle también nosotros, Jesús, te estamos buscando, te deseamos encontrar, pero no sé cómo, no encuentro un camino, no tengo palabras, no sé expresarme, soy inconstante, pero quiero encontrarme contigo. Muchas gracias. Dios quiera que la palabra nos ayude a vivir ese camino de verdad y de vida. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Que tengan muy buen fin de semana.